Y comenzamos a desarrollar toda la información porque liberaron a los cuatro integrantes de la agrupación Revolución Federal que estaban detenidos desde hace 12 días por presunta, supuesta incitación a la violencia. Claro, no pudieron determinar la conexión con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner pero seguirán siendo investigados justamente por incitación a la violencia y por los desmanes que han cometido durante este tiempo. La liberación fue ordenada por la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorenz, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi quienes consideraron que no hay elementos para sostener que la libertad de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Vassili pueda poner en riesgo la investigación. La vicepresidenta había pedido que se mantuviera la detención a lo que finalmente no sucedió. Vamos a escuchar justamente al principal referente de Revolución Federal, Morel, y también al abogado, al doctor Ubeira. ¿Te lamentabas de que una persona que pasaba por la casa no le había pegado un tiro? No, yo nunca dije eso. Lo que yo hice fue un chiste. Si se sacaba de contexto y demás, por supuesto queda como un titular medio fuerte. Pero no, a Máximo Aquillo no le tengo que pedir disculpas de absolutamente nada. Hablas de persecución. ¿Crees que lo de ustedes es una persecución? Persecución, bueno, quizás suena un poco fuerte, pero sí que se utilizaron recursos del Estado completamente ilógicos para esto. Que si a mí me mandaban una citación, yo me presentaba. O sea, creo que fue todo muy agrandado, ¿no? Fue con anabólicos. Yo jamás iría contra un ciudadano de pie que se lo ando todos los días a laburar. Sí contra los políticos, estoy muy enojado con los políticos. No hay ningún interés en investigar el tema del atentado. Y, digamos, la violación de estas personas demuestra claramente un comportamiento corporativo en la sala. Y lo único que hace es convalidar, digamos, que todos aquellos que son violentos, que atentan contra el sistema democrático, pueden engorzar de perfectas libertades rápidamente.